¿Cuáles son las alternativas para la familia? 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 Juan Manuel de Rosas, y bueno, haciendo un recorrido yendo hasta las Acacias, cerca del cementerio, volviendo, pasamos por el Monumento a la Bandera. La verdad que el recorrido es muy lindo y la idea era esa, ¿no? Que la gente conozca el Monumento a la Bandera y sobre todo la gente de localidades vecinas. Claro. ¿En qué lugar de la Juan Manuel de Rosas va a estar? Sí. Donde se largó la carrera de los hermanos Machi, frente a Cablevisión, donde está la rampa. Ahí vamos a aprovechar que tenemos bajada de corriente eléctrica y demás. Así que vamos a estar ahí desde muy temprano, ya entregando los kits, las remeras. Así que nada, un trabajo la verdad que lleva mucho tiempo, pero la verdad que estamos muy contentos. Ya está todo aceitado para que llegue el día y se largue, ¿no? Sí, yo creo que por ser la primera, estamos ahí, pero sí, sí, bastante bien. Tratamos de estar en todos los detalles, consultando con gente que tiene mucha experiencia, como Javier Castro, bueno, los chicos de Bernardo Barroso, Mariano Portillo, todos los chicos que corren, que estuvimos hablando con ellos como para que no se nos escape nada. Así que incluso, bueno, nos están ayudando a inscribir, la verdad que, bueno, Loli Alustiza, gente que se preocupa por el deporte, que les gusta y la verdad que se hace mucho más fácil con ellos. Ni hablar con la mano que nos dio el Rotary, la verdad que fue un gusto poder trabajar con ellos y la verdad que hay muchas cosas que se hicieron en conjunto y que por suerte se están haciendo muy bien. Lógicamente se apunta que esto tenga continuidad y que no sea una edición y listo, ¿no? Sí, 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 nosotros pensamos para que sea, que se prolongue en todos los años, hacerlo algo sistemático, la verdad que apuntamos a eso y que la gente se empiece a preparar para la carrera, que, no sé, que comenten, ya ver que comentan que se viene la carrera, tenemos que estar preparados, vamos a correrla, ya nos ponen muy contentos. Seguro, porque además eso significa que todo el esfuerzo que ustedes hacen la gente lo percibe y empieza con ese clima previo, ¿no? Está bueno esto. Sí, 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 bueno, nosotros, sí, aparte, ni hablar de la actividad física, nosotros siempre pensamos en la actividad física y en la difusión del CEF, para que la gente lo conozca. Pusimos un precio accesible, como para que la gente se inscriba, se lleve un recuerdo que es la remera, medalla, un kit donde quizás se llevan algo más. Entonces, como que son muchas cosas que están pensadas para el corredor y para la gente que va solo a participar y hacer la parte participativa. ¿Cuánto cuesta la inscripción? La inscripción cuesta 300 pesos, así que ya tenemos hasta ayer 145 inscriptos, apuntamos a los primeros 150, se llevan el kit con la remera, así que estamos ahí a 6 personas de completar el primer objetivo. Después de la nota seguro que ya tenés 6 más, Lucho. Sí, 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 bueno, esperemos y bueno, después los que no tendrán el kit pueden obviamente ir a participar, medallas hay para todos, con una mano que nos dio, bueno, la verdad, consejo escolar, nos ayudó mucho, la municipalidad de Capitán Sarmiento, dirección de deportes, mucha gente que estuvo presente para que esto se lleve a cabo. Y si no hubiese sido imposible, ¿no? Si no contás con un poco de colaboración de cada lado es muy difícil. Y son muchos gastos, nosotros cuando pensamos en hacer la carrera hay cosas que quizás no las teníamos en cuenta y después se fueron agregando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, baños químicos, premiación para todas las categorías, bolsitas para los kits, bueno, un montón de cosas que fueron surgiendo que generan gasto, que hoy en día la verdad que las cosas están muy costosas. Así que, pero bueno, por suerte recibimos ayuda de varios lados y pudimos solventar los gastos. Lucho, ¿vas a participar, por supuesto? Ayer justamente me preguntaba, bueno, Loli Lustiz a Mauri Pano, que bueno, hoy no pudo estar presente. Me dijeron que se estaba entrenando Mauricio, por eso no llegó. Se está entrenando. Así que iba a participar, pero la verdad que no sé si voy a poder estar corriendo y pendiente de algunas cositas. Bueno, suele pasar eso. Así que yo me había mentalizado en no participar, pero bueno, vamos a ver. Hay que ver qué pasa. En el momento no, no, pero seguramente no participe porque, bueno, son muchas cosas en las que hay que estar presente. Voy a estar desde temprano, quizás un poco nervioso también por ser la primera, así que dudo que pueda participar. Lucho, ¿estás viendo el pronóstico del tiempo? ¿Lo mirás cada tanto? Lo miro desde hace unos 10 días más o menos. Así que sí, por suerte nos va a tocar unos 26, 27 grados. Va a estar súper lindo como para que la familia se acerque. Bueno, va a estar también Manu San Clemente con sus alumnos haciendo una clase de U-Bone y creo que algo de bicicletas también, de spinning. Así que la verdad que hay un montón de gente que nos apoya, que se preocupa por la actividad física y estamos súper contentos. Va a estar lindo entonces, ¿no? La verdad que sí, va a haber dos shows musicales o tres quizás con una chica de Arrecifes que todavía no confirmamos y, bueno, y dos bandas locales. ¿Sabés cuáles son las bandas? Olivia Cumbia y Viernes, así que esas son las dos bandas locales y posiblemente Sofía, que es una cantante de Arrecifes. Así que nada, la verdad que súper contentos, un montón de cosas que estuvimos preparando, nada más que para la gente de Capitán Sarmiento. Lucho, si el día está bueno, como vos decís, 26 grados, aquel que por ahí no está físicamente en condiciones de correr o de participar, bien pudiera tomar un mate con su señora o con la familia y ver el espectáculo, porque esto es algo que no es común que suceda en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, por eso siempre nosotros cuando nos preguntan, no, yo correr no puedo, bueno, podés hacer la participativa caminando con tu familia, con tu hijo, con tu primo, con quien quieras, con un familiar. ¿Ese también hay que pagar 300 pesos? Esa también, para llevarte la remera, la medalla, todo lo que lleva a la organización, más que nada. Lo recaudado, si es que queda, va a ser utilizado para comprar materiales para el CEF, que bueno, algunas de nuestras propuestas necesitan materiales, ya sean arcos de hockey, palos, gimnasia deportiva, colchonetas, bueno, un montón de cosas que tenemos, pero bueno, podemos ampliar y la verdad que, bueno, estamos pensando en eso también. La gente puede ir a tomar mate, a caminar, a hacer lo que quiera. A disfrutar de los espectáculos. A disfrutar de los shows, obviamente no se cobran a entrada, pueden ir tranquilamente, sentarse y mirar, para nosotros va a estar bien. Lucho, me imagino que la idea surgió tuya y vos se la propusiste a Rotary, ¿fue así o no? Bueno, mirá, nosotros, yo siempre tuve la idea de hacer este tipo de evento, recién estaba empezando en el CEF y había otras prioridades, yo creo que se dio en el momento justo, sí, el Rotary también estaba interesado, como que fue algo mutuo. Habíamos hablado en un principio con Aníbal Arzuaga, como para llevar a cabo algún tipo de actividad, y con Marcelo, Soria, creo que es, y bueno, y después cuando Mauri entró al Rotary de presidente, creo que es, bueno, nos pusimos en contacto y la verdad que pudimos llevarlo adelante, y ellos la verdad que desde un principio aceptaron la propuesta, nos reunimos, me acuerdo, el primer día y ya lo dimos por hecho, así que, sí, sí, siempre hubo predisposición de las dos partes, como para que este evento pueda salir adelante. Claro, ahora yo me imagino, ¿no?, porque yo sé lo que vale una medalla, vale mucha plata, y sea comprar las medallas, comprar las remeras, ustedes lo tienen que comprar, después lo recuperan, pero primero tienen que hacer la inversión, ya eso solo, me imagino que debe ser como para pensar si lo hago o no, dónde saco esa plata para poder comprar esto, si bien, repito, después se termina recuperando, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que tenemos una ayuda de consejo escolar, que por suerte, bueno, siempre, siempre nos estuvo brindando para todos los eventos que llevamos a cabo su ayuda, y bueno, después el Rotary se encargó de conseguir muchos sponsors, que bueno, justamente no traje la lista para poder nombrar a cada uno, pero son varios, que están en la parte trasera de la remera, así que bueno, con eso fuimos solventando algunos gastos, que son el principio, digamos, de todos los gastos que tenemos, que lo más importante eran las medallas y las remeras, que es lo que llevaba tiempo poder realizar, así que bueno, sí, el tema de premiación, la verdad que también es bastante complicado, poder organizar todo, llevar adelante el tema de los sponsors, usar la remera, llevarlas a estampar, como que hay un trabajo bastante grande. Premio importante. Sí, 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 bastante grande. Ahí tenemos los sponsors, que grandes, Germán Curio. Acá tenemos los sponsors, no sé, bueno, son varios, tenemos Sarmiento Salud, Bueno Díaz, tenemos Consultorio Odontológico Integral, Chapuzón, Mauricio Pano, Noriega Seguros, Grido, Orbita, Macar, Bamagú, Centro de Estética, bueno, Deport Center, Estudio de Arquitectura Integral, La Debería Calabrono, YPF, Ukelele, ¿puede ser que es así? No sé. Almacén de Noia, Clujamientos, Tenis29. Ya sacan unos dentes también. Farmacia Ruiz, bueno, La Cuadra, Pinturería del Carmen, Familia de Pancho Vareci, Panchón Vareci, Agrocles. Ahí llegó Mauricio a entrenar, me dice. Así que bueno, la verdad que soy mucha gente que apuesta al deporte y la verdad que nos pone muy contentos que recibir ese tipo de colaboración. Como dije anteriormente, los sponsors van a estar en la parte trasera de la remera, así que feliz. Lucho, ¿a tú no empieza? Vamos a comenzar a las 10 de la mañana, nosotros vamos a estar desde las 8 y media a 9 y media aproximadamente ese mismo día entregando los kits para la gente de afuera. Como te decía antes, hay mucha gente que se inscribió de Areco, Arrecifes, Carmen de Areco, Salto. Así que para ellos que no pueden venir el día sábado, el día sábado también vamos a estar entregando kits para que el domingo sea un poquito más tranquilo. Claro, que no te lleve tanto tiempo entregarlos, ¿no? ¿Todavía hay lugar, por supuesto, para inscribirse? Sí, 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 todavía tenemos lugar. Nosotros, bueno, habíamos pensado en un kit de 150 remeras y después la gente que quiera inscribirse, obviamente, se puede inscribir, puede participar, no va a tener la remera, pero sí, obviamente, la medalla y derecho a participar en la competencia. Por supuesto. Bueno, también me olvidé nombrar las carreras KID. Ah, sí. Habíamos pensado en un principio resolver, ver el tema de cómo hacíamos para que los chicos se puedan inscribir. No tenemos remeras para chicos, entonces decidimos en estos días con Mauricio que los chicos que quieran participar lleven un alimento no pedrecero. O sea que con eso ya tienen derecho a participar y obviamente se van a llevar la medalla del evento. Ah, pero medalla sí hay. Medallas sí, medallas sí, sí, sí. Medallas tenemos. Lo que no tenemos son remeras de talles chicos. Claro. Así que, bueno, nosotros, los alumnos del CEF, obviamente los invitamos a todos y el que quiera participar se acerca y, bueno, el padre lo puede acompañar al lado. Son 500 metros y un kilómetro. Lucho, ¿qué se hace con esos alimentos? Estamos pensando en donarlo a alguna institución. Todavía no decidimos a cuál. Así que, bueno, eso después lo vamos a anunciar en las redes sociales. Bien, perfecto. Te preguntaba porque a lo mejor ya lo tenían decidido, ¿no? No, 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 todavía no. Decidimos justamente en estos días hacerlo de esa manera. Así que, bueno, después veremos a qué institución se donará. Bueno, la invitación ya está hecha. La gente lo aprovecha y vaya, ¿no? Sí, 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 se pueden comunicar conmigo a... Ah, te iba a pedir un número de teléfono para que la gente... Sí, sí, bueno, se pueden comunicar conmigo al 2478-54-1411 o pueden pasar por el CEF a partir de la una de la tarde hasta las ocho de la noche. Estamos ahí inscribiendo, trabajando. Así que, bueno, pueden pasar. Si quieren conocer el recorrido, lo que quieran saber, estamos ahí a disposición. Que recuerden que los primeros seis van a tener el kit. Así que que se apuren para poder llevárselo de recorrido. Yo, por ejemplo, bueno, ahora me han mandado dos personas que se dieron de baja, que no pueden viajar. Así que, bueno, salvo que haya algún movimiento justo ese día, que no puedan venir o que pase algo con alguno de los competidores. Pero, bueno, por el momento deben quedar entre ocho y diez lugares. Claro. Bueno, que se apuren. Así que, bueno, los esperamos a todos. Como dije antes, es un evento pensado para Capitán Sarmiento, para la familia. Y esperamos contar con el apoyo, como dijiste vos también. Pueden acercarse a tomar mate, a mirar el show, que se genere un lindo marco de gente. Para nosotros nos va a hacer más que felices. Lucho, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes siempre en cada evento que organizamos. Bueno, en este caso, en conjunto con el Rotary. Así que, bueno, muchas gracias. Le contamos a la gente que la idea era hacer la nota vos y Mauricio, pero Mauricio salió a entrenar y no está en condiciones como para salir al aire después de la transpiración lógica. Sí, bueno, bueno, Mauricio está preparando ya hace un tiempito. Quiere llevarse el premio de su categoría. Así que, bueno, vamos a ver cómo... Hay mucha expectativa con Mauricio en la carrera. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Lucho, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos.